¿Qué tal gente? Aquí Leon y en esta ocasión estamos revisando el parche 1.0.6 que se aplicó el viernes 2 de agosto, uno bastante improvisado ya que no es el día habitual en el que se realizan, sin embargo la razón principal y más relevante por la que se incluyó esto fue porque había pequeños errores en la tienda que pues bueno estaban ahí como que interfiriendo en las personas que realizaban ciertas compras. Ahora también va a haber algunos pequeños descuentos si es que ustedes ya superaron el máximo número de ranuras disponibles y ya saben que algunos artículos vienen con justamente ranuras disponibles, les van a hacer el descuento en el caso de que ustedes ya hayan alcanzado ese límite. Hay mejoras de optimización en PlayStation 5 y uno de los errores principales por los que también estaban realizando esto era porque no era posible adquirir monedas de suministro como recompensa de los desafíos semanales, no se preocupen si ya realizaron los desafíos se les van a incluir las monedas directamente la próxima vez que inicien sesión. Había problemas con algunas misiones en el tema de que aparecían menos monstruos de los habituales, algunos puestos de avanzada se estaban reiniciando directamente, es decir no necesitaban esperar un minuto, prácticamente se spawneaban de manera constante y pues bueno arreglaron eso. Respecto a los descendientes había algunos problemas con Javer principalmente, tenía ahí unas situaciones con sus torretas, lo mismo con las habilidades de Balby que no finalizaban pero principalmente ya sabrán de este bug que había con Kyle, uno de sus poderes pues bueno tenía ahí un pequeño bug en el que aumentaba de manera muy drástica su daño y pues bueno ya lo corrigieron, si lo aprovecharon muy bien pero pues bueno ya solucionaron el problema que había con Kyle porque la realidad es que era un bug que no debería de trabajar como estaba trabajando y estaba one shoteando a todos los enemigos simplemente les caía con un gran golpe y ya corrigieron eso. Finalmente una situación ahí con Eugene que necesitaba equipar un reactor inferior porque si equipaba un reactor de mayor nivel no estaba aprovechando justamente la producción de curación como debería de ser pero no se preocupen ya corrigieron todo eso. Había una situación con la nueva arma que también se quedaba ahí el movimiento continuo cuando presionaban el zoom de su nueva habilidad, también hubo un pequeño ajuste a las maniobras del aire, este gancho aéreo que al parecer se podía utilizar de manera intermitente más allá del alcance que sugería y pues bueno de ahí finalmente situaciones ahí me parece con descripciones en ciertos idiomas. Pero pues nada gente la realidad es que era un pequeño parche improvisado y pues bueno no está de más también hacerle su vídeo para saber exactamente qué fue lo que se incluyó. Por ahora me despido yo fui Leon y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.